¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos a Madrid! 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 Gracias. Soy el que le siente, digo todo. Quedo mirando. Ahora sí. ¡Esa! ¡Vamos, vamos! ¡Que ponemos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Defensa, defensa! ¡Defensa! 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 ¡Mamá! 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 ¡Nos seguimos arriba! ¡Mamá! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Talán y ya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, rebotes, chicos! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Reina! ¡Vamos, Reina! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Testo! ¡Vamos! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, tranquilos! ¡Venga, no! ¡Va! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, tiene falda! ¡Lona! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!